Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy estoy muy cansado porque trabajé mucho, así que voy a desarrollar un tema y voy a subir este video, lo voy a poner en forma estreno, así le doy la posibilidad a los suscriptores, a la gente que me ve todas las noches, que les agradezco de paso que estén en mi canal, que puedan colaborar mediante un super chat, mediante el pago de un super chat o de un super sticker, con la cifra que ustedes quieran, el super chat en este caso sale 500 pesos, para que yo les pueda desarrollar la pregunta que ustedes quieran hacerle al talot o a los oráculos, y me mandan un whatsapp a mi número, que es el más 549-223-522-0999, abajo de cada video mío del canal están los números y todos mis datos, entonces me mandan un whatsapp, les decía, con la captura del pago de los 500 pesos, y yo les mando un videíto personalizado con la respuesta, ¿ok? eso por un lado, por otro lado, también pueden colaborar y me encuentran en Mercado Libre, por Mercado Libre, cualquier propina o, no sé, donación, llamémosle, que quieran darle al canal, ponen tarot milenio 3, todo con letras, tarot milenio 3, arroba gmail.com, y ahí me encuentran con el mismo logo de mi canal, bueno, dicho esto, voy a tomar el mazo Mother of Crows, el mazo de los cuervos, voy a usar el de edición especial, el grande, para ver el tema de Chano, ya todos sabemos que Chano en este momento está internado en terapia intensiva, debido a lo que ya le pasó, que es Vox Populi, y vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas, ¿ok? entonces, voy a sacar este mazo, voy a mezclar, concentrado en este tema, quiero saber si se va a reponer, si va a estar, digamos, repuesto totalmente, qué pasó con el policía, si el tarot nos puede decir, por qué pasó lo que pasó, es un caso de gatillo fácil, no, si no puedo, es un caso de gatillo fácil, es un caso de, realmente de violencia extrema, y por eso el policía actuó como actuó, ¿qué dice el tarot? ¿qué dicen las cartas? entonces, termino de mezclar de esta forma, para que queden algunas cartas al derecho y otras al revés, un tarot muy grande, para mezclarlas, bien, vamos armando el mazo, ya va quedando el mazo, una vez que tenemos el mazo armado, vamos a cortarlo con la mano izquierda en tres, se junta, extiendo, y voy a sacar diez cartas, una, dos, tres, voy a ir formando una pequeña crucelta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bien, bien, vamos a juntar el excedente, vamos a poner estas últimas cuatro acá, entonces tengo una crucelta, que tienen las tres primeras figuras que son, una cruz chica en el centro, una cruz grande, y un báculo o columna, y cada carta nos va a hablar de una situación distinta, la primera carta es la situación actual de Chano, en este caso, el caballero de copas, invertido, bueno, evidentemente, acá estamos hablando, o el tarot marca, de un exceso emocional, de una catarsis emocional, que es por ahí, este, la causa, el rey, de oros, invertido, la causa es, digamos, el que puede, no el que quiere, o sea, sumado a eso, a esa efusividad, o a esa, a ese descontrol, llamémosle caballero de copas invertido, se le suma, el poder que él tiene, en cuanto a que, tiene con qué, eso quiero decir, es una persona que, tiene su, sus medios, para poder hacer lo que hace, ocho de oros, es lo que les digo, el dinero, el ocho de oros, ocho de oros, que es el dinero, acá antes le salió, el caballero, de copas, invertido, ahí está, el yelmo del, para que vean que es un caballero, y la copa, y acá vemos, el rey de oros, que está la corona, y el rey, el rey de oros, invertido, también bueno, salió en la parte horizontal, de la tirada, este, y veo, que realmente, él puede, o pudo, tener esa actitud, porque es una persona, con, digamos, que tiene todos los gustos, y que se puede dar, todos los gustos, es, el tres de espadas, el tres de espadas, es, la autodestrucción, en este caso, la destrucción, ¿no? Se llama sorrow, también la carta, angustia, depresión, inconsciencia, y tengo también acá, el cinco de espadas, que menos marques salió, por lo menos invertida, que es, nada más ni nada menos, el señor de la derrota, ¿no? Qué raro, una persona tan exitosa, como Chano, que pueda, llegar a sentir, todo esto junto, ¿no? Cinco de espadas, el señor, de la derrota, invertida, ¿no? Es como que, bueno, está peleándola, nueve de bastos, el señor de la gran fuerza, invertida, también, nueve de bastos, el señor de la gran fuerza, invertida, bueno, lamentablemente, lo veo como muy débil, todavía, a pesar de que está saliendo, lo veo, con una gran capacidad, de autodestruirse, de sentirse derrotado, aún siendo una persona famosa, y exitosa, aparentemente, él, su entorno, esperanza, los temores, y el resultado final, bueno, el mago, él está haciendo una gran transmutación, una gran limpieza, el mago, ¿no? Está representado por el mago, arcano número uno, ¿qué quiere decir? La transmutación, la alquimia, en este momento, es muy probable que esté Dios con él, es muy probable, porque Dios es el mago también, es el número uno, entonces, es muy probable que Dios, esté acompañándolo, en este momento, miren, la rueda de la fortuna, en su entorno, me gusta esta carta, muchísimo, está al derecho, a ver, sí, está al derecho, la rueda de la fortuna, sí, está al derecho, porque los números romanos, están abajo, como en el mago, y aparte, porque está el cuervo arriba, ¿no? entonces, es el arcano 10, ¿saben cómo se llama este arcano, el 10? Este arcano se llama, el señor de las fuerzas de la vida, repito el nombre, el señor, de las fuerzas de la vida, o sea, que ahí claramente, la carta me dice, que ya no va a salir, en su entorno, tengo una carencia, de imagen paterna total, yo no sé si el padre, está vivo, no está vivo, no está en su vida, estuvo o no, pero acá veo un rey de bastos, invertido, que posiblemente, una figura paterna, que le faltó, que no supo ponerle límites, que no supo ponerle, digamos, aconsejarlo, o amoldarlo, de otra manera, no sé cómo será, el seno familiar de él, acá veo un dos de copas, invertido, que es la pareja, que es el amor, el dos de copas, el señor del amor, se llama, y está invertido, pobre chico, ¿no? es como que, uno lo ve tan joven, tan buen mozo, tan exitoso, pensando de que, es un tipo feliz, pero bueno, un tipo que siempre recae, en la droga, evidentemente, es por, una gran carencia familiar, vamos a cortar en distintas zonas, de la tirada, a ver, quiero ver, si él, como dice al principio de la carta, ahora con la situación, que está atravesando, si va a estar más controlado, y no que se sienta ese rey de oros, que él puede hacer lo que quiere, si, va a estar más, totalmente, es un sí rotundo, el as de oros, ¿eh? el as de oros, él debe estar totalmente controlado, a partir de ahora, totalmente, totalmente controlado, pero lo que le juega en contra, es su fortuna, es, que es una persona, bien, que es una persona, que con su dinero, puede hacer lo que quiere, ¿me entienden lo que digo? ¿cómo hacen? por eso la ley, que están exigiendo, ¿no? la ley nueva, de salud mental, corto, esta capacidad, de autodestrucción, a ver, 8, de, bastos, el señor de la rapidez, por eso, el 3 de espadas, acá, que es, esa capacidad tremenda, de autodestruirse, o de destruirse, junto con el 8 de bastos, acá, que es el señor, de la rapidez, ha sido como un brote, así lo veo, como un brote, como un brote, ¿ok? el 8 de oro, que también puede representar, en este mazo, a la justicia, miren, es un hombre con la pluma, el poder de la pluma, o el poder de una decisión, ¿eh? ¿qué va a pasar con eso? a ver, Chano, el rey de espadas, bueno, Chano con el cuchillo, ¿no? Chano con el cuchillo, y la sangre, miren, Chano con el cuchillo, es como que el tarot, confirma, que él, estaba, blandiendo un cuchillo, y el policía, ¿es el culpable? ¿sí o no? a mí me dice que sí, el tarot, el 5 de bastos, el señor, de la contienda, el señor, de la discordia, el señor, de la pelea, otra carta más, para el policía, por favor, 3 de oros, el policía, se escuda, o se va a escudar, en su trabajo, 3 de oros, que junto con el 8 de oros, es el labor, las labores, los trabajos, a ver, otra más, para el policía, el 6 de copas, bueno, en este momento, están investigando a este señor, a este oficial, de policía, el 6 de copas, es el pasado, es el prontuario, o no, es su vida, están viendo todo, están, están viendo, la justicia, está buscando, a ver, Chano, me despido con esta, entre estos dos, Chano y el policía, a ver, Chano, 7 de bastos, el señor del valor, valor, me sale, 7 de bastos, el señor del valor, o sea, Chano va a recuperarse, tiene mucha fuerza interior, por más que, la fuerza, física, es poca, y la psiquis, su psiquis, está muy quebrada, no solamente por la droga, sino por toda la historia familiar, de él, él va a salir adelante, va a salir adelante, a ver ahí, la familia, a ver, la familia, el 10 de copas, bien, él, a la larga, me gusta el 10 de copas, como me gusta esa carta, porque es la más linda, bien, vienen momentos, buenos, para él, después de todo, dentro de mucho, ¿no? después que, 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 que pase esta situación, tan tremenda, que está pasando, ¿eh? Miren, acá tengo tres cartas, qué lástima que esta salió invertida, pero no importa, miren, el 10 de copas, que siempre digo que es, maravillosa, es el cuervo blanco, la única blanca, digamos, de todas, el 10 de copas, que es una más de la felicidad, el señor del éxito perfecto, se llama, luego, luego sale el caballero de espadas, evidentemente, a él, él está representado por todas las cartas de espadas, acá contestó, cuando contestó con el rey de espadas también, ahora contesta con el caballo de espadas, pero él va a poder soltear esta dificultad, y espero que sea la última, espero que pueda crecer con esto, esta le salió invertida, pero es bárbara, el 4 de bastos, el señor de la obra perfeccionada, se llama esta carta, es como un final feliz, como el final feliz de una película, mirá, ves que está ahí, llegaron con una corona de laureles, llegaron con una especie de ese lugar, que están con los 4 bastos, es muy linda carta, a pesar de que esto es medio, este talote es medio así, medio, impresionante, el 4 de bastos es así, es como, la celebración de haber llegado a una meta, la obra perfeccionada, el que pudo completar lo que quería, entonces, esta última carta, con respecto a Chano, me gusta, me gusta porque, me dice que va a salir adelante, que va a salir adelante enseguida, a ver, con cuál otra me despido, a ver, bueno, aunque no domino del todo el inglés, espero que me salga, voy a utilizar esta, que las estoy aprendiendo, las estoy estudiando todavía, espero que, la que salga, me ayude a, darme cuenta enseguida, que dice, como para que le dé un consejo, este oráculo hermoso, que se llama, Everyday Witch Oracle, vamos a ver, que le dé, un consejo, a, upa, upa, a nuestro querido Chano, que Dios, que el Arcángel Miguel, que todos los Arcángeles, lo protejan, el Arcángel Rafael, que es el Arcángel de la salud también, fundamentalmente, que la Virgen lo asista, que Jesús lo acompañe, y que todo, toda la luz, que pueda, absorber, que lo haga, y que de una vez por todas, pueda superar, esta, esta realidad tan fea, que le está pasando, que consejo, oráculo, corto, junto el corte, y saco una carta, a ver, bien, la magia de la tierra, bien, Earth Magic, Earth Magic, el poder, o sea, la magia, de la tierra, la magia, de la tierra, y esta carta, que veo a una brujita, en un altar, primitivo, los primeros altares, que hubo en el mundo, que eran nada más, que dos pilares, y una piedra horizontal, que era un altar básico, y todos los elementos de magia, que tienen arriba, la brujita, unos se están ahumando, y todos esos elementos, ella está con una varita en la mano, y el gatito está abajo, el gatito negro, todos esos elementos, que hacen a la magia de la tierra, a la magia de este planeta, a la magia de los cuatro elementos, que esa magia, pueda, traer la sanación, la armonía, y por qué no también, la felicidad, en este chico, que pueda, realmente, salir, de esa zona tan oscura, en la que se encuentra, y que pueda, trascender esto, que pueda crecer, por eso que está en crisis, porque, la palabra crisis, viene de crecimiento, solamente uno puede, crecer, evolucionar, si entra en crisis, bueno, ojalá que Chano, pueda, por eso digo, absorber, toda la luz que sea capaz, buenas noches, espero que les haya gustado, este video, y mañana nos vemos, chau chau.